Muy bien señores, cuando ya ingresan al terreno de juego Unión Comercio y la Universidad César Vallejo que se enfrentan, se ven las caras Más adelantados Ítalo Regalado, Luis Navega y Hernán Pérez para dejar a Héctor Zeta en punta Más adelante Jairo Vélez con Héctor Benítez, Osnar Noroña y Ornés Mena para dejar al coleador y capitán Paolo Guerrero Sería una linda oportunidad para Paolo Guerrero marcar por primera vez en la selva Aunque no se lo va a dejar fácil el poderoso de San Martín Hombre de fe, Abuso Menéndez, cuando pita Y de esta manera nos dice que ya estamos viviendo las emociones del duelo que enfrenta a Unión Comercio y la Universidad César Vallejo La dirección del balón justo a los pies de Gerson Barreto, el ex universitario de deportes Alec de Nemostier, ex Melgar, va Paolo Guerrero para robar, Guerrero con Mena, que buena, en pared la juegan, ahora se viene Mena Pelota arrasante, quienes todavía en la Universidad César Vallejo están listos Va Johan Madrid, ahora va a meter el centro, cabezazo, quien resuelve el bombazo de Edgar Benítez Sin mucha potencia, directo a los brazos del Nacho Barrio, señores, Kelvin Sánchez La posesión es de los locales, ojo con Carlos Uribe Abre la cancha, ahora va a tocar el centro Hernán Pérez, quien le va a pegar Desviado el esfuerzo, Paolo Guerrero Buscando llevar el peligro, buscando llevar la sorpresa en las pies va Paolo Guerrero Cambiando el frente de ataque para la Universidad César Vallejo, aquí tiene que llegar Johan Madrid El que lo va a enfrentar es Luis Trujillo, quien se impone, está Johan Madrid, saca el zurdazo Gol, 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 gol de la Universidad César Vallejo Gol de José Paolo Guerrero González, qué manera de estrenarse en la selva El 9 que tiene la selección peruana, el 9 que tiene ahora el conjunto poeta Muy bien ubicado, como siempre, hace la simple, hace lo que mejor sabe hacer En la definición entonces, Paolo Guerrero nos cuenta Unión Comercio 0, Universidad César Vallejo 1, señores, usted lo ve a través de N1 Max Y es todo mérito de José Paolo Guerrero, porque él empieza, él jala la marca, él cambia de orientación de juego a Johan Madrid Que con la de palo, entre comillas, con la zurda, busca el segundo palo Y encuentra nuevamente al capitán, al 9, para eso lo han contratado, para eso ha ido al fútbol peruano Totalmente solo, no pueden dejarlo solo al 9, de la ventaja para los locales Con este resultado, Vallejo suma 9 goles a favor en 10 partidos de la Liga 1, no tantos goles Arrancó ahora Héctor Zeta, está buscando un socio, justo en el área rival, está Héctor Zeta, mete el centro, perea Estirando la pierna, llega a sacar ese balón, ahí saque lateral para Unión Comercio, no pierde el tiempo Piro Serra Es turno de Carlos Uribe El balón lanzado, Ítalo regalado Respondía, atascaba la pelota, la pelota aérea, Kelvin Sánchez Pero perdió toda sorpresa, ¿no? Creo que era la pelota antes para Noronha Que había pasado muy bien, se demoraron mucho Insiste Johan Madrid, Nacho Barrios Ya le pegó Hernán Pérez en el córner, cabezazo Teodoro Paredes Impacta con la muralla defensiva de la Universidad César Vallejo Ah, la va a realizar al barro, porque mano no haya La va a realizar finalmente Augusto Menéndez Hay un jalón desde que sale la pelota, pero no influye en el jugador finalmente En el salto tal vez, pero vamos a ver qué determina Va a depender del criterio de Augusto Menéndez Es bien de interpretación Porque, y más allá de la regla Si son coherentes con los otros partidos, ¿no? Eso es lo que demandamos nosotros en este punto Augusto Menéndez, tendría que ser la sanción Sí, y la banda de Vallejo dice Si hubieran dado el minuto de regatación, no pasaba esto No lo suelta Noronha nunca A Piero Serra, no lo suelta nunca Serra, el ex alianza atlético de Suyana Es la acción, la que usted está viendo al lado izquierdo de su pantalla Lo mismo que está viendo Augusto Menéndez Decisión Augusto Menéndez, señores Hay penal Hay penal Hay penal Lo repetimos una vez más Hay penal Está la orden Augusto Menéndez, se alista Se perfila ahora Bernal Pérez, se toma todo el tiempo Así le pega Bernal Pérez ¡Gol! 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 ¡Gol del poderoso de San Martín! Gol de Unión Comercio, señores Desde el punto penal Lo pudo convertir, lo pudo traducir Hernán Pérez, señores Hernán Pérez para contarnos Que viene peleando Unión Comercio Que no quiere dejar el partido Unión Comercio 1 Universidad César Vallejo 1 En esta fecha 10 del torneo de apertura De la Liga 1 te ha puesto 2024 Y 4 lo hizo Hernán Pérez Después del jalón En contra de Piero Serra Hernán Pérez Muere en ese palo La coloca con la parte interna Burla el portero Asegura el número 10 Para poner el empate En el minuto 38 Empate 1 a 1 entre Unión Comercio Y la Universidad César Vallejo En Tarapoto Hay partido, señores Se los tenemos que decir Ahora Hay partido en la selva No era bueno el juego de Comercio Y decíamos En la pelota parada Puede encontrar La situación de gol Bueno, la encontró en un penal No en pelota parada Repercusión a esa raza de cancha A partir de esta anotación Con Gustavo Peralta Adelante, Gus Y que aprendamos Lo que pido siempre Aprendamos a jugar Como en Copa Libertadores En Copa Sudamericana Ritmo distinto, sin duda Otro ritmo Y no te cortan en todas Muy bien, señores Cuando pita Augusto Menéndez De esta manera nos dice Que terminó el primer tiempo Entre Comercio En la Universidad César Vallejo 1 a 1 Ya me lo vas a contestar En instantes Porque pita Augusto Menéndez Y de esta manera nos dice Que estamos viviendo ya La segunda parte Del duelo que enfrenta Unión Comercio Y la Universidad César Vallejo Por ahora 1 a 1 Arranca la Vallejo Que buenas pelotas Pelota dulce Está Paolo Guerrero Pone la pausa Mismo se hace el camino Está Paolo Trata de combatir Piero Cerro Una vez más en centro Cacho Borrios Atento Oportuno El guardameta Del Neocomercio Del Poderoso de San Martín Para decirle que no A lo que pudo hacer En el segundo Aguantó todas Paolo Guerrero Hasta la llegada Situación clarísima Más allá de la Bueno después Ojo que la va a tener La Vallejo Y sí que El pase podría funcionar Arriba ya está Para el centro Paolo Guerrero Cabezazo ya Sin potencia Directo a los brazos De Nacho Barrios Gol 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 Es una locura La selva Es una locura Atrapoto Gol Gol Del Poderoso De San Martín Gol 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 Con Unión Comercio El festejo Desde las Tribunas En el último Segundo Héctor Z Entonces Para aparecer Con la puntita Del pie Y de esta manera Meter El segundo De Unión Comercio Señores Es quien nos cuenta Entonces Que Unión Comercio Lo está ganando 2-1 La universidad César Vallejo Ahora pasa muy bien Gonzalo Jiménez Por el sector Derecho Que entró de lateral Que tiene velocidad Pero que bien Espera regalado Para que pase Lo aguanta, lo aguanta, jala tres hombres incluso, el centro al segundo palo, no llega al grado, no llega a la defensa, y el 9, el que reemplaza a Marlon de Jesús, el número 29, Héctor Zeta, el ex hombre binacional, para llegar incómodo, con las justas, de manera mordida incluso, pero anotando al fin y al cabo el 2 a 1 por ahora, victoria del equipo local en Tarapoto. El rostro de Paolo Herrero lo dice todo, ¿no? Incómodo, con frustración, se fueron él y Gerson Barreto, ante el ingreso de Stefano Laia. Arman los hilos ofensivos ahora, equipo visitante Madrid, en esta vez con Benítez, si es con pierda Silva, ahora se viene lanzado, penal. Ahí viene el centro. Claro, le termina jalando, de acá me parece que sí. Estaba muy cerca de Más o menos. Sí, estaba muy cerca. Tenía la toma panorámica de lo que pasaba ahí. El Furi, a ver, después lo que había cobrado. Ahí no se nota, pero en las otras repeticiones sí. Y la gran oportunidad de igualar el marcador en los pies de Stefano Olaya. Muy concentrado, ¿eh? Orden de Augusto Menéndez. Ahora se alista, se perfila, dispara, gol. 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 Gol de la Universidad César Vallejo. En el último minuto aparecen los poetas. En el último minuto desde el punto penal. Stefano Olaya. Así que hubo un conate de bronca. Vamos a ver si después podemos saber qué pasó. Correcto. ¿Cuándo pita Augusto Menéndez, señores? Y de esta manera nos dicen que terminó el partido entre Unión Comercio y la Universidad César Vallejo. Rostros desencajados sobre todo. Unión Comercio y la Universidad César Vallejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!